En este video tutorial vamos a ver una introducción rápida al trabajo con este editor de texto llamado Brackets, desarrollado por Adobe. Podemos descargarlo desde la siguiente URL Brackets.io y en el botón Download. Yo ya lo he descargado, entonces vamos a proceder con la instalación, doble clic, ejecutar. Vamos a dejar como está por defecto los archivos directorios e instalar. Perfecto, ya se ha instalado, vamos a darle Finish, vamos a buscarlo por aquí. Le vamos a dar clic y aquí vemos como nos ha cargado la primera vez Brackets, con un ejemplo, un documento HTML básico y una hoja de estilo CSS. Ahora vamos a ver como personalizar un poquito el programa. Vamos a activar las pestañas, por defecto no vienen las pestañas aquí, como en otros editores. Entonces vamos a instalar un plugin, por aquí, por este iconito de gestor de extensiones, que se llama Pestañas, precisamente, trabajando cómodamente. Desarrollado por Aurel Alejandro, entonces vamos a darle Instalar. Instalación completa, Cerrar. Cerrar. Y ahí ya tenemos las pestañitas. Podemos cambiar de temas, perdón, desde Ver temas. Por defecto tenemos dos, Brackets Dark, a mi pues en lo personal no me gusta mucho. El default, que es con el que vamos a trabajar, pero podemos también utilizar una extensión que nos permita activar más temas. Una extensión muy buena es Teams for Brackets. Vamos a darle Instalar. Cerrar. Y cerrar y vamos a ver temas. Podemos ver que ya tenemos una lista grande. Ya sería que ustedes prueben cuál les gusta más. Hay muy buenas opciones. Sí. Pero yo me voy a dejar a quedar con el default. Tuve que volverlo a recargar, puesto que no me había cogido el cambio, para que pudiera utilizar el tema por defecto, con fondo blanco. ¿Cómo ocultar el panel lateral? Desde aquí, desde este iconito. Volvemos y lo activamos. Ahora, vamos a ver cómo probar la vista en vivo. Desde este iconito, esta vista en vivo solo funciona con Google Chrome. Entonces, vamos a darle clic aquí sobre el documento HTML, en este iconito. Y ahí nos cargó, en Google Chrome, el archivo HTML. Una de las mejores opciones que tiene Brackets, al seleccionar una etiqueta HTML, nos la va seleccionando en el navegador. Si selecciona el H2, de esta manera nos va indicando qué elemento es este H3. Ahora vamos a cambiar este H1 por Bienvenidos a Brackets. Y como podemos notar, automáticamente se va actualizando en nuestro navegador. La necesidad de que nosotros lo refresquemos. Perfecto.